Cuatro velas me esperan contigo Después que rendido me encuentro a tus pies Cuatro velas eran el martirio De sentirme herido de tu amor tan cruel Yo no sé qué miraba en tus ojos Que al sentirme loco creí en el amor Yo no sé qué me diste al besarme Que en esos instantes se fue mi dolor Pero todo mentira, mentira Después que mi vida toda te entregué Una noche espantosa y muy fría Toda tu perfidia de amor comprobé Cuatro velas en la noche negra Serán compañeras de mi triste fin Cuatro velas que tú has de encenderlas Si hay fuego en tus venas de amor que te di Pero todo mentira, mentira Después que mi vida toda te entregué Una noche espantosa y muy fría Toda tu perfidia de amor comprobé Cuatro velas en la noche negra Serán compañeras de mi triste fin Cuatro velas que tú has de encenderlas Si hay fuego en tus venas de amor que te di ¡Ay amorcito! ¡Ánimo muñeco!